¡Suscríbete al canal! ¡Más bugs! ¡Más bugs! ¿Quieres bugs? ¡Gato! ¡Toma bugs! ¡Bugs para todo el mundo! ¡Son gratis! ¿Encantamientos y el touch? ¡No, hombre! ¡No te lo vamos a dar! ¡Ales! ¡Te comes una puta mierda! ¡Gasta 200.000 niveles! ¿Tienes que alargar la serie? ¡Un montón! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Te jode! ¡Vacío! 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 ¡No tengo espacio! ¡En serio! Tengo como mil millones de... ¡Ah! En fin... ¡Oh, oh! ¡Empezaste hace poco, ¿verdad? ¡Estoy seguro! ¡Está bien! ¡Todo el mundo es novato alguna vez! ¿Por qué tengo la impresión de que me está hablando de sexo? ¡No te preocupes! ¡Yo voy a enseñarte algunas cosas! ¡Cosas arrugadas! ¡Llenas de manchitas! ¡Sígueme! ¡Oh, no! ¡No pienso seguirte, viejo! ¡Esto es el centro Pokémon! ¡Aquí ocurren a tus Pokémon! ¡Ya lo sé! ¡Vas a necesitar mucho de ellos! ¡Así que mejor conócelos bien! ¡Son inconfundibles! ¡Esto es la tienda Pokémon! ¡Hay Pokéballs para capturar Pokémon salvajes y otras muchas cosas! ¡Aunque cuando entres por primera vez, fijo que no va a haber ninguna! ¡Esto es un camino! ¡Por los caminos se puede andar! ¡Esto es agua! ¡El agua se bebe! ¡Y esto es mi casa! ¿Quieres entrar a tomar un colacao y caramelos? ¡Tengo helado también! ¡Por haberme seguido todo el rato sin resistar! ¡Voy a darte mi... ¡Joder, macho! ¡Se me ha roto la espada! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Equí también! ¡No, se me ha roto un pico! ¡Así, un pico! ¡Así, un pico! ¡Y se me va a romper otro! ¡Venga, hasta luego! ¡Ven aquí, Toracho! ¡Ven aquí, mira lo que he encontrado! ¡Pero, un momento! ¡Que estoy cogiendo hierro aquí como si no es un mañana! ¡Que el hierro siempre viene bien! ¿Para qué? Pues para hacernos vía, para... ¡Ven aquí! ¿Dónde coño estás? ¡Cállate ya! ¡Ven aquí, coño! ¡Ya cállate, hombre! ¡Sube! ¡Baja por el fondo! ¡Tira por el fondo! ¡Madre mía! ¡Pero esto qué es! ¡Por favor! ¡Cuatro aquí para mí! ¡Ven aquí! ¡Ah! Hay un Frank que dice Cuando el dedo apunta al cielo el tonto mira al dedo ¡Mira arriba, coño! ¡Ah! ¡Vale, diamante me la pena, tío! ¡Si no! ¡Ey! Party roccius in the house tonight ¡Soy un burrito! Me tolina por la boca y te ahogo ¿Me dejas robarte o cómo lo hacemos? ¡Soy un burrito!